Sábado con Andrés Ni ellas podían venir ni yo podía salir del Perú Y ellas, quiero que el país conozca Los que no conocen a Yosetti lo conocen a Génesis Pero me gustaría, Yosetti, en inglés Que les expliques al país Quienes son los invitados de honor de ustedes al Perú Bueno, gracias a todos por estos siete años Estamos muy felices de estar a tu lado, padre Y siempre viniendo con las personas que más amo Bradley y Joe, que son familia ahora de nosotros Son amigos desde North Carolina Con los que nos enamoramos instantáneamente Y al día de hoy estamos en esta nueva aventura Que es aprender equitación estilo inglés junto a ellos Y están llevando lo que podría posiblemente ser Una nueva carrera para nosotros que no pensamos Y estamos dándole duro a esos entrenamientos Ellos son campeones mundiales de estilo de equitación inglés Joe es un gran veterinario Tiene muchas clínicas veterinarias por todos los Estados Unidos Y es el presidente de la asociación veterinaria de los Estados Unidos Y Bradley es el esposo de Joe Es como mi hermano Lo adoro, lo amo Y gracias por tu amistad de verdad Él es también campeón mundial de equitación de estilo inglés Y gracias a ellos por todo el apoyo que nos están dando Ahora en esta nueva aventura Ahora en inglés No, en el que durante el video ¿Qué pasa? Voy a ir contándoles poco a poco antes Para que conozcan la historia De éxito de Yosetti Dile que vamos a, en inglés Que vamos a contar las historias de ellas De ustedes dos Con el micro Ah, perdón, le estoy traduciendo todo I was translating that we're gonna be sharing our story with you guys Oh, that's it, that's it, that's it, that's it That's it, that's it, that's it Ellos son Ellos son En la pantalla, por favor ¿Puede, por favor, la pantalla que está acá? Ajá, explícale, Yosetti, en inglés Aquí están, en los dos Oh, red Those pictures are from the World Championship Porsche Show En Louisville, Kentucky Estas son las, estas son las fotografías del campeonato mundial en Kentucky Que ellos ganaron Son caballos de American Saddle Bread Sí, ajá, ellos son caballos saddle Maravilloso Ahora vamos a ver un poco de la historia de Yosetti y Génesis Ahora, de Yosetti, adelante, Tate Hoy en día las redes sociales se han convertido en las mejores plataformas para llegar a millones de personas en todo el mundo Y eso lo saben hacer perfectamente aquellas estrellas en potencia que a base de esfuerzo cuidan cada detalle para ofrecer a sus ejércitos de seguidores lo mejor de su arte en videos audiovisuales Por eso tienen la gran distinción de ser llamados en todo el mundo influencer Y en esta élite mundial del universo digital se ha ganado un lugar muy especial Una peruana talentosa, impactante y sobre todo famosa en las redes sociales de todo el planeta Creadora de contenidos, productora, directora y gran profesional en el arte de la belleza televisiva Yosetti Hurtado Estar sobre los escenarios y frente a cámaras siempre ha sido parte de su vida Por eso desde muy niña participó en obras de teatro para luego convertirse en actriz de exitosas series televisivas Pero su vida tomaría un rumbo diferente cuando decide incursionar en los deportes convirtiéndola en toda una celebridad en las redes sociales Pero su trabajo seguía creciendo a medida que Yosetti invertía en su aprendizaje para perfeccionarse en cada detalle Ya sea maquillaje, peinados, decoración, producción, dirección, arte, fotografía y sobre todo edición de videos Logrando así convertirse en una gran influencer en las redes sociales Y con ello ser imagen de grandes marcas que han confiado en ella para que sus exclusivos productos lo muestren a millones de personas en todo el mundo Es por eso que gracias a su trabajo ha podido ser representante de la marca japonesa Hello Kitty Que es la preferida de todas las niñas en diversos países del mundo Igualmente ha sido invitada a Christian Louboutin gracias a la conocida y millonaria exiling de celebridades Urbana Chiapa Junto a ella pudo participar en un evento en Beverly Hills mostrando su trabajo e impresionando gratamente a la conocida socialite de la moda Hay que tomarnos una foto y yo digo al estilo Yosetti Hurtado o una foto nomás paradita así Dije no al estilo Yosetti Hurtado y puse de cabeza la tienda y empecé a decir por favor tráiganme las bolsas, las casas y las puse alrededor O sea empecé a dirigir Del mismo modo tiene una licencia con Colourpop quienes representan a Mattel mostrando los productos de la conocidísima marca Barbie en Melrose de Los Ángeles Causando mucha expectativa no solo en el lugar donde estuvo sino también a todos sus seguidores en las redes sociales Yosetti Hurtado que esta vez está siendo imagen de Mattel y de Disney que ha comenzado a representar a otras marcas muy cotizadas del mercado norteamericano También ha sido vestida por el diseñador de las estrellas Jacob Meyer quien ha trabajado con Jennifer Lopez, Paris Hilton, Britney Spears y muchas más Eligiendo a Yosetti para que vista sus exclusivos diseños de alta moda Y también la importante marca sueca de maquillaje Pixi la eligió para que sea la imagen de todos sus productos Del mismo modo Disney también quedó encantado con su espectacular trabajo de caracterizaciones en sus videos Convirtiéndola en imagen ante la gran acogida de sus personajes La Sirenita, Frozen y Cruella de Bill Gracias a su espectacular trabajo como influencer ha sido auspiciada por más de 60 marcas muy reconocidas a nivel mundial Logrando convertirse en imagen de marcas importantes como Dolls Kill, Colourpop Cosmetics, Lurella Cosmetics Pero su trabajo no queda ahí, aún continúa para lograr más objetivos como lo tuvo con la genial caracterización de Betty la Fea en TikTok Donde logró más de un millón de reproducciones Y mi boca es un buzón, más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Fue invitada a la prestigiosa y millonaria mansión Wish Lugar donde solo pudieron acceder los más importantes influencers del mundo Y Giosetti era una de ellas Pero sus ansias por seguir mejorando para adquirir más conocimientos en algunos aspectos que puedan sumar en su vida personal Han hecho que tome clases de equitación estilo inglés Y quienes las apoyan en estas clases son sus amigos Joseph Kinarni Quien es el presidente americano de la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos Junto a su esposo Bradley Marlowe Estos hermosos ejemplares son campeones mundiales con un costo aproximado de un millón de dólares Han hecho que tome clases de bow Danza que nació en 1980 pero evolucionó de la cultura ball de Harlem en la década del 60 Y la popularizó la gran estrella e ícono del pop, Madonna Giosetti se ha ganado un lugar en la élite mundial de los influencers Siendo muy reconocida por todos sus trabajos realizados para las redes sociales Única, extraordinaria e imagen de las más prestigiosas marcas de la moda del mundo Giosetti Hurtado ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! La ganas de llorar ¡Ay, padre! Gracias Uno no sabe cuánto avanzado hasta que ves imágenes, ¿no? Porque el equipo se encarga de siempre pasar las imágenes de los primeros años Desde que tengo mi cabello oscuro Y vengo produciendo videos, papá, desde que tengo 10 años Saben mis amigos Gonzalo que han estado conmigo por años Que mi vida es crear Mi vida es crear Y una pregunta que quiero dejar en claro que siempre me preguntan Es porque yo no tengo millones de seguidores Ojo, no he llegado al medio millón Pero lo más importante para llegar a marcas tan importantes como esto Es tener una imagen limpia para marcas tan grandes Porque es Disney, es Mattel, es Barbie Son marcas que van hacia los niños Una cosa es, yo interpreto papeles Me pongo cosas muy sexys, pero también hago ni Pero mi imagen es limpia Y eso es lo que ellos buscan y lo que yo siempre le transmití a mi hermana Tu imagen siempre tiene que ser limpia Tanto como tu programa el día de hoy A ti te dijeron un día No te desesperes por el rating Que tu programa sea blanco Y serás el Don Francisco Te dijeron Que sea una franquicia Y a mí siempre se me quedó eso grabado Y aprendí tanto de ti acá Padre, desde niña son un mundo de nos Desde que era niña todo me decías no Quiero salir con mis amigos a bailar No No, no Todo era no Pero era porque me cuidaste Me cuidaste tanto Para tener una imagen limpia y trabajadora Y el día de hoy te agradezco Porque todo lo que soy Si soy llena de detalles Y todo lo que uso es al milímetro Es gracias a ti De verdad Que todo lo que soy es gracias a ti Te amo Te amo, padre Yo le decía Es muy difícil esta carrera Me tocó a mí Ser uno de los artistas más polémicos de este país Era Cometí millones de errores Y no querían que mis hijas cometan los mismos errores Y hoy Génesis tiene 21 años Y le estamos ahora enseñando todo lo que He podido enseñarle a Josette Conozcan la historia De una joven con 21 años Que recién empieza y hoy Ya llegó a las 21 marcas en el mundo americano Génesis Adelante, Tey Miles de personas pugnan Y hacen su mayor esfuerzo Para conseguir la fama Y llevar su nombre a lo más alto del estrellato Miles crean diferentes maneras Para llegar a millones de seguidores Y ser la imagen de las marcas más conocidas a nivel mundial Pero son pocas las personas que lo logran Y eso se debe a la preparación Trabajo Pero sobre todo Al profesionalismo y carisma que hay que tener Frente a cámaras Como lo tiene la hermana menor de nuestra querida Josette En la obtención de convertirse en una potencial influencer a nivel mundial Y eso lo está logrando Y eso lo está logrando Gracias a su extraordinario talento para el arte, la música y el maquillaje Única, brillante y glamorosa La bellísima Génesis Hurtado Desde niña siempre tuvo una predilección por el mundo artístico Por la influencia de su padre Andrés Hurtado Así como de su hermana Josette Hurtado Es por eso que poco a poco Se fue preparando para recorrer su propio camino Estudió Multimedia Makeup Artist y Social Media Content Creator Para que junto a su hermana puedan desarrollar contenidos para las redes sociales Logrando rápidamente convertirse en imagen de marcas importantes como Bratz and Dolls Kill Christian Louboutin Colourpop Cosmetics Representando a la marca Barbie Lurela Cosmetics Estoy poquita lenteza Pero más emocionada So Come on with me Oh my gosh We've had such long but beautiful Y hemos tenido un día tan largo pero tan bello y divertido Igualmente fue invitada a Supreme Louisville También con Chanel Men Girls Para Profusion Y Laura Mercier Para Colourpop Fue imagen de cosméticos por las chicas superpoderosas Y Frozen También para Boxy Charm Fue imagen de las tiendas Hot Topic de los Estados Unidos Para hacer rostro de la campaña de Halloween de este 2021 You're ready for my shoot for today in Hollywood Me estoy alistando para ya ir a mi grabación en Hollywood Donde su página web ya lanzó la primera foto de Genesis como imagen de la línea de ropa para la celebración de Halloween Al igual que su hermana y siguiéndole sus pasos Genesis también sigue las clases de Danza Vogue para seguir creciendo en el mundo de las grandes personalidades Así como también en la equitación de estilo inglés con caballos que son Campeones mundiales y que tienen un costo de un millón de dólares Y esto es gracias al apoyo de su amigo Joseph Kiderny Quien es el presidente americano de la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos Quien junto a su esposo Bradley Marlowe Le dan todas las facilidades para que se convierta en una experta jinete De este maravilloso y elegante estilo de equitación que es más conocido como estilo inglés Y que mejor si lo realiza en Los Ángeles Secuestrian Center Su nombre desde ya comienza a ganarse un lugar entre las influencers más conocidas a nivel mundial Su evolución en este difícil mundo de los videos para las redes sociales ha sido muy positiva Logrando conseguir en poco tiempo un lugar en la preferencia de las mejores marcas que desde ya la buscan Para que pueda hacer ella la imagen exclusiva de ropa, maquillaje, accesorios y un sinfín de productos Que son muy reconocidos en todo el mundo Con estilo propio, elegancia y muy sofisticada Es la talentosa y reconocida influencer Genesis Hurtado Ustedes se imaginan a Yosetti y a Genesis juntas ¿Quieren verlas? Adelante Dave Yosetti y Genesis Hurtado trabajando para Barbie, para Mattel Hasta Los Ángeles Hurtado Ese traje ¿sabe quién lo lució? ¿Quién? ¡Jennifer López! Que eso es trabajo A lo que me refiero es que somos las únicas peruanas Y eso es algo que me llena a mí de orgullo Su talento y arte han traspasado nuestras fronteras Y como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra Eso lo tienen muy en claro dos de las mujeres más exitosas que han sabido ganarse un lugar En el gusto de millones de personas en todo el mundo Y eso se debe a su gran talento para el arte, el maquillaje, la producción y para la realización de videos audiovisuales Logrando de esta manera convertirse en imagen de las marcas más importantes de varios lugares del mundo Hermanas, amigas, confidentes, pero sobre todo muy profesionales Ellas son Yosetti y Génesis Hurtado ¿Cómo así se llega uno a ser un influencer que trabaja para marcas tan importantes? Gracias a su espectacular trabajo para la realización de videos Las hermanas Hurtado han podido conquistar a millones de seguidores Y más aún, han podido llamar la atención de las más importantes marcas de maquillaje, ropa y accesorios Convirtiéndose así en las más potenciales influencers a nivel mundial Prueba de ello son los resultados que han obtenido por sus largas jornadas de trabajo de hasta 9 horas Donde ellas mismas producen sus propios contenidos Cuidando cada detalle de la caracterización de sus personajes Para luego grabar una y otra vez hasta que todo quede perfecto Y finalmente la edición sea el resultado de su propia creación que ellas tenían en mente Realmente es sorprendente las caracterizaciones y sobre todo el trabajo que conlleva 9 a 10 horas Transformarse en las personas que ellas quieren Es por eso que tuvieron mucho éxito cuando lograron caracterizarse de diversos personajes Como las muñecas Bratz También como las chicas superpoderosas Haciendo también un homenaje a la independencia de los Estados Unidos Así como un especial por el día del orgullo gay Igualmente su creatividad quedó demostrada con la genialidad que hicieron para lucir como Elsa y Anna Personajes de la película animada Frozen Del mismo modo se transformaron en los personajes malvados más taquilleros de Hollywood El Joker Así como It Pero ellas tenían para más Logrando conquistar a sus fanáticos con la interpretación de Cruella de Bill No fue nada fácil convertirse en Cruella Pues ese TikTok que solo dura 60 segundos Se demoró 9 horas en realizarse Y es que ella personalmente se encarga de cada detalle La misma chamba hace su hermana Genesis También horas y horas empleadas para convertirse en el personaje que quiere Gracias a todos estos trabajos de muy buena producción Fueron invitadas a la mansión Wish Lugar exclusivo y valorizado en 50 millones de dólares Siendo además las únicas peruanas que han tenido ese honor por ser puras influencers de nivel mundial Ok chicos estamos en el warehouse de Lurella Ven conmigo que les quiero enseñar todo lo que van a recibir Igualmente tanto Genesis como Yoseti Han sido imagen de paletas de maquillaje de la prestigiosa marca Lurella Cosmetics Donde sus imágenes aparecían en todas las cajas Las mismas que son repartidas en todos los Estados Unidos Como inseparables hermanas ellas también disfrutan trabajar juntas Y que mejor si lo pueden hacer como imagen de la marca Barbie Sus deseos por tener más conocimientos en todos los rubros Han hecho que juntas ingresen al mundo de la danza Por eso reciben clases de Vogue con la espectacular Dolores Ninja en House of Ninja Como también clases de equitación estilo inglés English Saddle Seed Y quienes las apoyan en estas clases son sus amigos Joseph Kinarni Quien es el presidente americano de la Asociación de Médicos Veterinarios de los Estados Unidos Junto a su esposo Bradley Marlowe Estos hermosos ejemplares son campeones mundiales con un costo aproximado de un millón de dólares Gran amistad que han cosechado gracias a su carisma y sobre todo a su gran profesionalismo que ellas mismas dan a notar Esta actividad que ellas realizan requiere de toda una especialidad de garbo y porte Para llevar al finísimo caballo con un paso de elegancia Y esto lo realizan en Los Ángeles Secuestrian Center Bienvenidos a Times Square, somos tan emocionadas, con frío, pero aquí estamos, súper emocionadas Mira, la lagramos Ahí estamos La lagramos Más marcas y empresas de prestigio han visto en ellas la mejor imagen para sus productos Es por eso que Forever 21, For the Star Fashion House, Pixi, Gerard Cosmetics Han contado con el talento y el arte de nuestras dos bellas y famosas estrellas de las redes sociales y la publicidad Ellas son y serán desde ya las más grandes y verdaderas influencers a nivel mundial Yosetti y Génesis Hurtado El regalo y el orgullo de un padre, ¿qué les puedo decir? Nos vamos a una brevísima pausa comercial Ustedes empiecen a contar exactamente 9 minutos 30 segundos La visita para mi persona, más importante del Perú, aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés